¿Por qué no haces nada por salvar nuestro amor? Porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor Porque se muere y fallaste, la culpa es de los dos Por querer celarme, suel comenzar la discusión Y nos quitamos cosas, peleamos sin razón ¿Por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? ¿Por qué de ser yo quien acepta el error? El que siempre se humilla, el que pida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra no me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada, hoy me vas a perder Me quedé llorando con mi pena, mi alma y mi vida Pero no podía continuar viviendo con tus mentiras No vale la pena olvidar algo todo y seguir fingiendo Entregarme todo, si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena perdonarte todo, perdonarte nada Porque nada es mucho, porque no mereces Ya ni una palabra No vale la pena olvidar algo todo y seguir fingiendo Entregarme todo, si de ti ya nada es todo lo que tengo No vale la pena perdonarte todo, perdonarte nada Porque nada, porque nada es mucho, porque no mereces Ya ni una palabra Cariño Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Lejos de mí Es que ya no basta Solo amarte día Muere mi alegría Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bésame y déjame sobre los labios Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir en tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar No te marchar No te marcharás No te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Bésame y déjame Sobre los labios Sobre los labios Un pedacito de ti Un pedacito de ti Bésame y déjame sentir en tus labios Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar No te marcharás No tendrás que irte Que tal vez te quedará Bésame y déjame soñar Y déjame soñar Yo soy deris Desapertarme sintiéndote mía es casualidad Hace tiempo que quiero decirte que tú no estás Con mi almohada enredada en mi cuerpo, compartiendo mi soledad No te sorprendas, esto es amor de verdad Es mi manera de hacerte mía, aunque te sepan buena compañía Es mi promesa al estar sin verte, yo soy el único entre tanta gente Es mi manera de hacerte mía, aunque también es mía mi agonía Todo verás de un modo diferente, es mi manera extraña de quererte Ya no quiero hablar, ya se dijo todo Duele aún mover cosas del ayer No debí soñar, un amor tan puro Que inocente fue, ir de buena fe Y no importa que juez, sentencie cada vez El fallo se cumplió, nadie se quejó El juego sigue igual, actúes bien o mal Lo bueno y lo mejor, va todo al ganador Y no importa que juez, sentencie cada vez El fallo se cumplió, nadie se quejó El juego sigue igual, actúes bien o mal Lo bueno y lo mejor, va todo al ganador Va todo al ganador Va todo al ganador Va todo al ganador Soy mi propia verdad El perro que le ladra al que me venga con historias Mi asistente legal, aquel que la lección ya se la sabe de memoria Y si al baile conmigo vas, te derecho cien por cien Porque me defiendo muy bien La paz o la guerra es tu decisión De amor y de piedras este corazón Y ya es cosa de ayer, lo que no pude lograr Porque mi paso al andar, yo sé ganar y perder La paz o la guerra es tu decisión La paz o la guerra es tu decisión De fuego y de hielos este corazón Es mi forma de amar, soy de palabra y de ley Más te vale saber, conmigo no se juega He aprendido a vivir así Y me vale de verdad, lo que todos piensan Y me vale de verdad, lo que todos piensan de mí La paz o la guerra es tu decisión De amor y de piedras este corazón Mi forma de amar, soy de palabra y de ley Más te vale saber, conmigo no se juega Odio, tener que ser yo Quien te obligue a dar Ese primer paso Si es que hay Alguien aparte de mí Ahora mismo de aquí Ahora mismo de aquí Cortamos en sano Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas, me besas Y eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldita embustera Solo siento Que te estoy perdiendo Maldita embustera Y eres Azúcar amargo Delirio y pecado Un cofre de sorpresas Llegas, me besas Si eres azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldita embustera, solo siento que te estoy perdiendo.